hola buenas a todos pues mira quería enseñaros esto cuchillo mora del bauhaus 799 euros para mi opinión está muy muy bien me lo llevo el otro día al campo y la verdad que perfecto ¿qué pasa? es de acero al carbono ¿qué le pasa? que se oxide ¿solución que le he buscado? mira como queda la hoja después de estar toda la noche en vinagre de vino blanco después lo he limpiado bien y le he puesto una ligera capita de aceite me ha quedado que me encanta una pátina uniforme muy muy chula más cositas que le veo hombre tiene una buena sujeción pero tú sabes va a por el monte va a por el campo y siempre puede pasar algo ¿qué voy a hacer? cámara de bicicleta ya está un anillo lo paso por aquí lo giro y ya tenemos una sujeción extra otra cosita ¿qué quiero hacerle? pues vamos a ponerle un poquito de cuerda que nunca viene mal tener una reserva y para ello le dan ponerle un par de metros por ahí cerca de tres pues colocamos lo que viene siendo aquí vamos a darle aquí un poquito de cuerda y lo enrolla bueno de estos vídeos hay 80.000 no más pero bueno quería hacerlo yo para ver cómo me quedaba cómo salía y ya está si esto es por por relleno no yo no es que salga mucho el campo porque tampoco tengo mucho tiempo pero es una cosa que me gusta hacer que me encanta aquí y metemos esto por aquí y ya lo que hacemos es tirar y ahí nos queda y nos queda una cosa curiosa, bonita y funcional ¿qué vamos a hacer para que esto no se menee mucho? hasta voy a sacar el cuchillo para que no estorbe cámara de bicicleta la verdad que esto es también una maravilla esto te va una que tengas por ahí tirada de usarla de bicicleta o algún amigo que use la bicicleta seguro que tiene alguna goma y después tienen muchas utilidades para hacerse un viento para un montón de cosas que se puede usar ¿veis? y aquí queda sujeta y le da otro toque aquí pues voy a hacer lo mismo vamos a meter la cuerdecita metemos por aquí igual lo mismo le metemos las gomas que cuesta un poquito de trabajo porque esto aprieta que tela y ya pues la descentamos y aquí pues tuneamos nuestro cuchillo le damos otro toque casi pelado con el plástico solo queda hombre está bien pero siempre en nuestro toque personal le hay que darle las cositas más cosas que quería ponerle yo pues como quiero voy a limarle un poquito lo que es la el lomo porque no viene el canto vivo aunque este cerroferio que tengo aquí está muy bien ¿por qué? lleva una brújula que tampoco me fío yo mucho para eso llevo otra lleva el cerroferio aquí guardadito que está muy bien con su rascador y aparte un silbato pues mira pues esto lo encontré en una tienda de efectos militares la verdad que me gustó mucho el precio creo que eran 3,5 euros por ahí y está muy muy bien por eso mismo porque lleva el silbato lleva el propio rascador así que lo vamos a colocar aquí aprovechando la goma así no se nos cae no se nos pierde porque esto ya os digo que sujeta una barbaridad así bien puestecito vale siguiente vamos a aprovechar la realiza el cabo que nos queda aquí y vamos a meter el cerroferio para que vaya ahí sujeto y no se nos caiga le hacemos un nudito para que no se salga le pegamos el nudo un poquito y ya está y ya con esto vamos a sujetarlo un poquito mejor lo que es la parte de aquí un poquito más curioso yo he cogido la cámara le he hecho un corte ¿para qué? a ver vamos a hacerlo bien esto está muy grande vale ahora la cortamos finita o tampoco lo que uno tiene que sujetar es la la donde se mete el cerroferio que es donde lleva la brújula lleva el silbato y ya lo colocamos bien y así nos quedaría nuestro cuchillo mora del Bauhaus que por el precio que tiene lo que corta que es una maravilla y demás yo creo que ya está más que preparado para irnos por ahí pues nada este va a ser mi cuchillo secundario el que llevo de hoja primaria va a ser el cuchillo es de caldón el 130 que también vale 20 euros no vale no vale más y de sierra llevo una del Lidl que también corta que es una maravilla que para lo que yo lo uso va perfecto no hay que gastarse tampoco 200 euros en en hojas en filos que hay gente que se gasta el suerdo del mes y por en total 60 euros puedes tener no que digo 60 menos por 20 euros puedes tener un buen cuchillo súmale 7 de este más 4 que va en la sierra nada 40 euros y vas al campo preparado pues bueno señores muchas gracias por haber visto mi primer vídeo y nada a ver si hago ya alguno por el monte cuando tenga tiempo hasta luego hasta luego la próxima chau